Bienvenidos a Diorisela Events & Craft. En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer unas paletas de cheesecake inspiradas en el personaje de la película Big Hero 6. Lo que vas a necesitar es un cheesecake, candy melts, palitos de paleta, una manga pastelera y chocolates mini M&M. Primero con la ayuda de una cuchara y tus manos vas a formar las bolitas y luego vas a derretir el chocolate color blanco. Vas a introducir los palitos en el chocolate derretido y luego en el centro de cada una de las bolitas. Vas a colocarlos en el refrigerador por espacio de 30 minutos a una hora hasta que adquieran consistencia y luego vas a remojarlas en el chocolate derretido para hacerle la cubierta. Recuerda escurrir el exceso de chocolate para que no quede una cubierta muy gruesa. Ahora te voy a mostrar cómo hacer la terminación. Lo primero que vas a hacer es coger el candy melt color negro y derretirlo y vas a colocarlo dentro de la manga pastelera. Ahora con la manga pastelera vas a trazar una línea y para hacer la terminación final vas a colocar dos chocolates en cada extremo. Y así quedaría lista la paleta. Te muestro aquí el paso de trazar la línea negra con el candy melt color negro y colocar los chocolates a cada extremo. Así quedaría lista la paleta y vas a repetirla con los demás. Luego vas a colocar de 5 a 10 minutitos cada paleta en el refrigerador y ya estarían listas. Mira que graciosas quedan estas paletas inspiradas en el personaje de Big Hero 6. Recuerda darle pulgarle arriba al video si te gustó y compartirlo con tus familiares y amistades y suscribirte a mi canal. Te recuerdo que me puedes seguir a través de las redes sociales porque oricela es.